Bueno, esta es una temporada, digo, que nosotros la trabajamos anteriormente, como hacemos con todas las temporadas, empezamos un mes antes con reuniones locales y regionales en las diversas alcaldías, en las diversas juntas locales, lo hicimos en el mes, fines de noviembre, charlamos en diciembre y fuimos anotando todas las coordinaciones necesarias como para poder tener un buen nivel de excelencia en la recolección de residuos. Hasta ahora, felizmente, no hemos tenido reclamo, entendemos que ha sido una temporada un poco menor en materia de recolección de residuos a las anteriores, viene todo normalmente organizado, hemos sufrido, sí, alguna rotura de camión que felizmente ha estado coordinada y rápidamente recibiendo una respuesta de la dirección de talleres, que es muy bueno mencionarla en ese sentido, la rápida respuesta que nos brinda. Creo que está todo absolutamente controlado y, bueno, esperemos que en lo que el resto de la temporada no haya ningún tipo de acontecimiento que en realidad pueda cambiar el sentido de lo que venimos tratando de llevar adelante. Efectivamente, en este momento estamos coordinando, por ejemplo, la rotura de hoy de un camión de las Cano, que tiene una importancia sumamente importante porque no solamente atiende la ciudad de las Cano, sino que atiende dos veces por semana la localidad de Cebollatí. Cebollatí está sufriendo de alguna manera una transformación que nosotros valoramos y calificamos de positiva, el hecho de la construcción del puente sobre el río Cebollatí. Cebollatí ahora tiene otra movilidad, tiene muchísima gente que está pasando por diversas razones, no solamente hacia Rocha, sino también que hacia la zona fronteriza, hacia la zona de la barra de Chuy, generando sobre lo que es el movimiento diario de Cebollatí este acontecimiento favorable. Y bueno, hay que estar muy atento y bueno, atendemos las Cano, atendemos Cebollatí, atendemos toda la parte de barra de Chuy, salvi 18 de julio desde el Chuy. En todos los lugares hay camiones propios, camiones de la Intendencia Departamental, que nosotros estamos siempre arriba de ellos, tratando de hacerles los controles rápidamente a los efectos de que no nos aparezcan con sorpresa en los momentos que más lo necesitamos. Yo creo que va a ser favorable, digo, pasado este pico de los primeros 15 días de enero, seguramente el pico más álgido va a ser el de la semana carnaval, el 10, 11, 12 y 13 de febrero, para donde vamos a estar obviamente haciendo las coordinaciones necesarias para que no nos tomen por sorpresa en este sentido. Gracias por ver el video.